Atento por favor, me llamo Macio, mi hijo se llama Robapañuel, los objetivos son desplazamientos, trabajamos la velocidad y la coordinación seguida. Os voy a dividir en grupos de cinco, que ahora lo hago, y cada equipo va a coger dos objetos, dos de los que están en el grupo de cinco se ponen los objetos como cola, y vais juntos, como en la cadena, vais a coger de la mano los cinco, y solo pueden robar los que están a los extremos, los que tienen la mano libre, el que está a un lado y el que está a otro. Tengo que robarle los pañuelos al otro equipo, el equipo que termine con más pañuelos, o sea, pecos, y después voy a introduciendo varios. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Manolo! ¡Gracias!